Ok ¿Han seguido con los aparatitos estos? No sé si te acuerdas En el En el Dead Island 1 Era lo mismo Para curarte eran Latitas de Coca-Cola Que creo que no la llaman Coca-Cola Creo que solamente la llaman cola O algo así Y barritas ¿Puedo romperla? Sí, sí puedo Más o menos ¿Qué? ¿Qué te pasa? Claro, claro ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha abierto el cráneo? ¿Eso es el cerebro? ¡Ay, que sí! ¡Que eso es el cerebro! ¡Que eso es el cerebro! ¡Hola! ¿Quién en casa? ¡Que no te levantes! Ok Eh, puedo Vale, las habilidades Se desbloquean solo Se desbloquean solo Al tal, ¿no? Y en la mochila Puedo pillar Puedo pillar ¡Uh! Hostia, poder pillar Tantas cosas Al principio Es una fantasía Pues pillala ¿Quieres la espada? Pues la pillas ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven, ven! ¡Opa! ¡Yoi! ¡Venga, venga! ¡Yoi! ¡Ay, no! ¡Ey! Vale Con la... ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Ok Es así un detallazo Que no tendrían Ni por qué haberlo hecho Y nadie se hubiese enterado Pero lo han hecho Vale No, no se levanta Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Alguien en casa? ¿No? Vale Buen día 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 Ah Coño, que susto va a pegar, hijo de puta Que lo peor de todo es que me lo esperabas, ¿eh? Ah, la tomaba por culo en la cabeza Oh, un palo Dos palos O era una esta de... Le puedo dar ¿Jugamos al billar? Dime, por favor No puedo Hubiese sido un detallazo A ver, nadie se va a quejar, desde luego Así que... Roba He arreglado la puerta para el cierre bien otra vez Ahora debería ser segura Tuve que cambiar el código Te lo he dejado escrito en la cocina Vale No parece seguro Ah, está muerta, muerta Vale Eh, ok Tengo una batería aquí Que sí, que te está transformando Ya lo sé Pero déjame ser feliz ¿Tú dónde sales? ¿Tú dónde sales? ¡Verdad! ¿Qué es lo puto? ¿Cómo me ha marcado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comida! En mi cabeza dice que si golpeo esto puede o explotar o ir para allá ¿Quién está ahí? Es Ryan, del accidente Oh, bueno, vayamos ¡Gracias a Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mi cabeza va a explotar! ¡Vamos! 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 ¡Es un marido que no te salió! ¡Es eso! ¡Estoy en un día muy malo, Michael! ¡Aquí de esta casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí de esta casa! ¡Vamos! 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 ¡Eres en la coca! ¡Los invitaron! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No tendré la casa en mi casa! ¡Vamos! 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 Me he quedado con tu familia en el momento en que me fui a la casa, pero aún es mi casa. ¡Habaste mi! Bueno, ahora estoy de vuelta. Y tú aún es mi casa. Así que dame la... ¡Va! 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 ¡Eba! ¡Va! 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 No tiene una película bien. Yo no tengoап bet çalışadas. ¡Y mi debtor que lo fuPS! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Están換en? ¡Oh, vamos aicosicamente! ¡A ¿Dónde algo? No estoy... No estoy atrapado. Michael se muere y la arma se cayó. La mierda de idioma me hacía. Llegué esto, mi febrero se muere. Me siento más humana. Te parece mejor. Y la grieta se muere, también. Pero estás quedando en un lugar. Pero si el febrero se muere, eso provee que... No, no, no. ¿De acuerdo? Yo, la gente está comiendo a los demás y nadie sabe nada sobre lo que está pasando y yo no puedo cuidar de mi agente o de mi manager. Hey, mira, puedes confiar en mi, soy un luchador, ¿verdad? No voy a comer a nadie en mi vida. Buena un intento, pero confiar en la gente nunca funcionó demasiado bien para mi. Emma! ¿Puedo llegar a dos minutos de aquí? Están cerrando la casa, están intentando entrar. ¡Déjame la llave a la casa! ¡Puedo ayudarme! ¡Oh, mierda! ¡Ok, son las casas de la casa! ¡Para presa el botón! ¡Oh, por Dios mío! ¿Vale? ¿Nueva carta? Mazo de habilidades. Este es el mazo de habilidades. Las habilidades son movimientos de combate y bonificaciones que aparecen como cartas de habilidad. Las cartas se encuentran a medida que juegas. Con este mazo seleccionas la carta de habilidad y quieres que... ¡Ok! Espacio para habilidades. Vale. Estas son las destrezas. Las destrezas... En este primer nivel las destrezas son movimientos de combate normales y corrientes. Se equipan automáticamente a medida que los desbloqueas en misiones de la historia. Ya hemos desbloqueado la primera y puedo cambiarla en cualquier momento. Niveles de habilidad. Has desbloqueado otro espacio en el nivel de la habilidad supervivencia. Seleccionalo para equiparte una carta de habilidad de supervivencia. Las habilidades de supervivencia te permiten sobrevivir más tiempo contra zombies y las habilidades... ¡Numen! ¡Ya lo averiguarás! Al seleccionar un espacio de habilidad se muestran todas las cartas de habilidad que puedes equipar en el nivel correspondiente y detalles sobre cómo funcionan. En este caso son habilidades de supervivencia. Equipa la habilidad que se ajuste mejor a tu estilo de juego. Más vale prevenir. Ok. A medida que avances en el juego descubrirás formas de machacar zombies. Encuentra, desbloquea y equipa más habilidades para ajustar tu forma de jugar hasta que hayas creado un mazo impecable para matar zombies. Vale. Deja una gran impresión con tus botas. Las patadas y patadas en salto reciben un aumento moderado de daño y de fuerza. Perseverante. Solo Carla y Ryan. Eres un muro de ladrillo. Bloquea ataques, maneja rápida y sucederión para reaccionar un aumento moderado de daño y de fuerza. Me gusta más este. Más vale prevenir ahora mismo. ¡Están más cerca! ¿Qué hacemos? Voy a salir. ¿Estás seguro? ¡Este tío se va a levantar! 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 ¡Más vale! ¡Gracias! Ok ¡Un automático! ¡Yay! Quiero probar el... ¡Yay! ¡Hostia! ¡Ay que guapo! ¡No! ¡Tú te levantas! ¡Ah bueno! ¡No! ¡No! Funciona demasiado bien, me pone nervioso que funcione tan bien tío O sea, va como demasiado fluido tío ¡Puta! ¡Ah! ¿Puedo... tirarla? ¡Fuera! 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 El dial de armas con el teclado es una puta mierda. A ver, el juego Se le En los gráficos Se ve muy bonito pero se le nota que Se estancó en algún momento Se ve muy bonito, eh Sí Hostia, ¿te han dado cuenta cómo corre? No, no, no Sobre todo, tu hijo. ¡ZAMBI! 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 ¿Qué haces? ¡Estoy imune! Bien, puedes quedarte. Todos los demás se movieron, así que ¿por qué no tú? Te mostraré donde estás dormido. En este lado. ¿Qué significa que ser famosa no valga por mierda? ¡Qué ridículo! Entonces, imune. No hay problema. Necesito hablar con nuestro experto zombi. ¿Esto es una de las dos? Esto es Emma John que estamos hablando aquí. Hubiese molado que a la ambición, en vez de pelea en Bel Air, le hubiesen llamado por todas las jetas el príncipe de Bel Air. O que haya una secundaria que sea masivo o algo. Sería molaria un montón. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hay nada. 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 En el exterior, tienes que ser un mecánico, un medic. Jacky fucking Chan se volvió a una. He visto todos sus películas. Bien, es tu. Si vas a salir, necesitas unas patas especiales. Aplausos esa macheta. Cojo el machete. Ok. Esa es la forma de darnos un poco de salida. Necesitas partes, pero. Aplausos de esta línea que estábada aquí. Oh. ¿Eso realmente quieres ir a una enfermedad de zombi para salvar a Emma? No deberías haberle dejado a Emma. Esa fue la juzgada. Vale. Usa la mesa de trabajo. Y vamos a cocinar. Ok. Con el F2 podemos personalizar y meterle una modificación eléctrica. Uh. Y darle una ventaja de ir... De esto. Vale. ¿Y esta no se puede mover? Buena. Si te golpeaste a un zombi con eso... ...el madre va a quedar aquí. Gracias, Sam. Si realmente vas a salir... ...tengo algunas cosas que necesitas. Vale. ¿Y este hombre? Es solo yo. Pero los zombis van por eso. Salve mi vida por llegar aquí. Tengo unos médicos que puedes tener también. Tal vez la próxima vez... ...dame algo de vuelta, ¿eh? Vale. Y este es un comerciante. ¡Halo! Vale. Me da cosas gratis por... ...daré por hecho... ...eh... ...tener esta versión del juego. ¿No? O sea... A ver. ¿Puedo... ...hacer como en el 1 y... ...venderte... ...las cosas rotas? Oh... ¿Puedo... ...puedo reparar las cosas rotas? ¿Cómo estás? ¡Muy feliz! Ahora mismo estoy muy feliz. Ah... ¿Puedo desmontarlas? Oh... Ok. Vale. Pues me sale más rentable desmontarla entonces. Estoy jugando... ...ahora mismo... ...eh... ...de... 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 ...que... ...y... ...esto... ...también. No te haces a la idea de lo... ...de lo... ...de lo feliz que me hace tener esto. Eh... A ver... ...la historia de este juego es... ...es una cosa, ¿vale? Este juego... ...se anunció en 2014. Pasó... ...por... ...tres empresas... ...¿vale? O sea... ...este es la... ...la continuación... ...se supone... ...de Dead Island... ...que salió hace... ...pues ya... ...más de 10 años... ...y en 2014... ...dijeron... ...gente... ...estamos haciendo Dead Island 2... ...eh... ...a tope... ...reservarlo... ...hacer esto... ...hacernos... ...a tope con todo... ...y... ...eh... ...se canceló... ...o sea... ...no se canceló... ...no se canceló...